¿Más honora? Vamos, David. Trece principios de fe. Cuarto principio y vamos a terminar. ¿Qué dice el cuarto principio de fe? Ahora las despierto más a lo mejor. No sé. Veo. ¿Qué dice el cuarto principio? Que Dios creó todo de la nada. ¿Qué dice la Torá? De la nada. ¿Qué dice Platón? De una primera materia. Judaísmo y todas las religiones dicen Dios creó todo de la nada. Dios tiene el poder absoluto para crear de la nada. Ahora, ¿qué dice Platón? Platón también cree en Dios, pero dice que Dios creó todo de una primera materia. La primera materia no tenía ninguna forma, nada, y con esa primera materia Dios te hizo todas las leyes naturales, todo el mundo físico, todo. ¿Entendieron? ¿Qué dice Aristóteles? Que siempre existió todo. Todo siempre existió. Pero Dios es lo máximo. Sí, Dios es lo máximo. Y de Dios se le deriva todo. ¿Pero cuándo empezó? No empezó nunca. Siempre estuvo. Es como la luz y la sombra. Hay luz, hay sombra. Hay un objeto, hay sombra, ¿no? Es automático. Así. ¿Está Dios? Sería como... O si quieren, el sol y la luz del sol. Dios sería simbólico. El sol y la luz del sol. Si hay sol, hay luz del sol, ¿no? Si hay Dios, hay mundo. Eso diría Aristóteles. ¿Qué decimos nosotros? No necesariamente. Puede haber Dios, pero no va a haber mundo. Depende si Dios quiere crear el mundo. ¿Qué diría Platón? Platón diría... Tenía razón. Había Dios y una primera materia. Ahí está, en el medio. ¿Entendieron? ¿Qué dijimos la vez pasada? Dijimos... Bueno, entendimos las tres teorías. Dijimos, ¿por qué es tan importante nuestra versión? ¿Por qué nos es tan importante la versión judía de que Dios creó todo de la nada? ¿Por qué? ¿Por cuánto que Dios creó todo de la nada? Todos los milagros son posibles y la Torah tiene un montón de milagros. Dios tiene el poder para crear de la nada y ustedes me están diciendo que no tiene el poder para crear de la nada. Todo lo que dice la Torah es recompensa y castigo. Es posible, porque el recompensa y castigo son milagros, en cierta manera. O sea, que si vamos a hacer misbots van a haber lluvias en su momento. ¿Qué tiene que ver las lluvias con las misbots? El judaísmo te dice que sí. ¿Ves? Existe. ¿Entendieron? Si Dios creó todo de la nada... ¿Fuió muy rápido? ¿Se entendió? Si Dios creó todo de la nada, ¿todo eso puede ser posible? ¿Entendieron por qué es tan importante decir que Dios creó todo de la nada? Porque por cuánto que Dios creó todo de la nada, todo eso es posible. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora empezamos a definir. Bueno. De las tres. Vamos a... Bueno, estas son las tres teorías. Obvio que nosotros creemos en la Torah. Absoluto. Ahora. Ahora. Hoy en día, como la ciencia ve el mundo, ¿alguna de las tres cayó? La de Aristóteles cayó. Como la ciencia explica hoy el mundo con la teoría del Big Bang o los conocimientos que tenemos hoy en día demostraron que el mundo no es eterno. Eso sí, caducó. Terminó Aristóteles ahí. Voy. ¿Está bien? O sea, según las pruebas que tenemos científicas. Las pruebas científicas ya tiran a que hay un principio. Y ya todos los científicos cuando hablan del mundo, cuando hablan del universo, hablan de un principio. El origen va... El majloque, la discusión va a ser ¿hace cuánto? ¿Entienden? Pero no va a haber discusión en sí. Hay un principio. O sea, hoy en día, ya, ¿la ciencia se acercó a la Torah o se alejó? Se acercó. Hoy en día, se acercó al tema de lo que dice la Torah, Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? En el principio. Hoy en día, se habla de principio. ¿Entendés? Es verdad, es absoluto eso. Es más, es tan importante, o sea, es tan verdadero que y que hay como que no se quiere reconocer que cuando en las universidades se va a discutir el tema, ¿cuál va a ser el tema que si van a comparar, van a traer el tema de religión y ciencia? Van a hablar la edad del universo. ¿Entienden? ¿Entienden que es medio truquito? Porque es el 90% que estamos todos de acuerdo, no lo decís, porque no te interesa decir que estamos de acuerdo, porque estás diciendo que la Torah tiene razón. Voy al 10% que hay más gloquet. Pará, decí el 90% que estamos en el... Yo digo que es a propósito, pero me parece que psicológicamente a propósito. que sería la verdad. Ya sé, pero hay un interés de no... Bueno, estoy diciendo que hay un interés de ser un mundo laico, como de no reconocer... Porque si ya está reconocido, reconocer, y listo. Decilo, enseñalo en la escuela, enseñalo en las universidades, enseñá que los científicos hablan de la creación. Es muy parecido a la Torah, ¿no? Ah, a lo mejor eso no quieren decir que es parecido a la Torah, pero ya está descubierto. ¿Ya está? ¿Entendieron? Muy bien. Ahora, ahora, pero yendo filosóficamente hasta el final, ¿eh? Está bien filosóficamente hasta el final. Dos cosas, un concepto filosófico, ¿eh? ¿Cómo se dice? Hay cosas en la lógica, en la filosofía que son indemostrables. Pero cuando digo indemostrable quiero decir, o sea, que no puedo traer una demostración 100%. ¿Me siguen? ¿Saben cómo se dice en filosofía eso? Antinomia. Una antinomia es algo en la cual vos podés buscar respuestas, pero llegás a un límite en que no podés seguir. Es como el famoso tecu de la Gemara. Cuando venga el machi va a traer algo así. O sea, podés seguir pero no hay respuesta. Quedás en un límite. ¿Me siguieron? Bueno. La pregunta es esta. Si se puede traer una demostración 100% de la creación de la nada. ¿Entendieron la pregunta? Y la verdad es que no. Como tampoco se puede traer demostración de que el mundo es eterno. En otra palabra, es una antinomia. Estoy hablando a nivel lógica pura. O sea, no puedo demostrarte que la verdad sea como te puedo demostrar que uno más unos dos. no. ¿Está bien? ¿Es una? Es el límite del intelecto. Límite del intelecto. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Si es un límite, un límite. Entonces, ¿y cómo sé cuál es la verdad? Bueno, en eso, en Ibris se dice moftim. Si es contundente significa moffet. Cuando no hay un moffet, algo contundente, hay segundo nivel que son reayot. Reayot son hay pruebas. Pero hay pruebas no que llegas a un 100%, ¿entendieron? Sino, ¿hay más pruebas para este lado o hay más pruebas para este lado? Esa es la pregunta, ¿entendieron? Bueno. Rambam en el Moreno Bujín trae un montón de capítulos que te di, y eso es lo que el contundente dice, mira, tenemos un montón de pruebas, hay muchas más pruebas, de que el mundo es creado de la nada, que, que, igual, hoy en día ya el mundo es eterno o ya cayó, ¿entienden? Pero en verdad cayó según lo que la ciencia dice, no en filosofía absoluta, ¿entienden? Pero, que, o sea, decir que el mundo es eterno, o la voy a explicar así, pensar que el mundo es eterno te traería un montón de absurdos, tendrías más absurdos en la manera de pensar en un mundo eterno que en un mundo creado. A veces, no puedo llegar 100%, bueno, entonces, ¿quién gana? Bueno, acá tengo 80%, tengo 80% para este lado y 20% para este, bueno, gana 80 contra 20, pero, pero no llega al 100, ¿entendís lo que quiero decir? O sea, en un mundo cre... O sea, lo que dice Ramos es, según como vemos el universo, todo apunta a que hay una creación. Esperen, de la nada, de la nada, o sea, que hay una creación de la nada, o sea, si hay una creación de la nada y un sentido, ¿están de acuerdo? O por ejemplo, ¿por qué las leyes naturales son así? Vos ves inteligencia, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, vos podrías... Pero tenemos una respuesta de por qué todo es así y necesariamente es así y no puede ser diferente? No. ¿Por qué Dios quiso que haya millones de estrellas y no, no sé, y 100 mil millones? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiso que los animales sean animales y el ser humano sea ser humano? Buena pregunta. Pero el ser humano tiene alma del ser humano y el animal tiene... ¿No? O sea, podría decir la... La vaca podría decir, pará, ¿por qué me hiciste vaca? ¿Ahora no puedo llegar a la Lola Mabá? ¿Es verdad? Bueno, la vaca no tiene el mundo venidero. Ah, ¿y por qué la vaca es vaca y el hombre es hombre? Buena pregunta. Bueno, ¿la respuesta cuál va a ser? La respuesta definitiva. ¿Cuál dirían definitivamente? ¿Cuál dirían a esa respuesta? ¿Por qué esto es así? Porque a la mesa la hizo... A la madera la hizo madera, inerte. Mineral, a lo vegetal la hizo vegetal y al ser humano la hizo ser humano. Y el ser humano tiene mucho más para elevarse que lo mineral, ¿no? Porque lo mineral no puede llegar a esos niveles. Exacto, la respuesta va a ser porque así lo quiso. ¿Podés entender por qué así lo quiso? No, eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Entienden? Hay preguntas que no podés llegar más. La respuesta final es esa es la voluntad de ayer. La respuesta de Aristóteles que le quiere que quiere explicar todo por qué, por qué, por qué. No puede decir así lo quiso, tienes que explicarte por qué. y no hay respuesta, ¿entienden? Tienen que encontrar respuesta totalmente absoluta, lógica, a cualquier cosa. Y no, hay cosas que Dios podía haberlo hecho así o poderlo hacer así, ¿entienden? Bueno, también el sentido de la vida. En una idea aristotélica de todo eterno no hay sentido. ¿Entienden que no hay sentido? ¿Por qué no hay sentido? Porque todo es así, siempre fue así. No, pero ¿para qué? No, no hay para qué. No hay para qué, siempre fue así. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué quiere? No, no hay qué quiere Dios de ti. ¿Es así? No, 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 no. Hay un sentido. Acá, en un mundo creado hay un sentido, hay un objetivo. ¿Me siguen? Bueno, ahora, a ver, voy a explicar algo, no sé si, bueno, estoy resumiendo lo que dice Moreno y Bujín, ¿está bien? ¿Por qué nosotros sabemos 100% que Dios creó toda la nada? Entonces, si es una antinomia y no hay una prueba 100%, exacto, ¿qué significa? Bien, le digo que está en la Torah, ¿y por qué? O sea, ¿y por qué la Torah es verdad? Porque la entregó él, porque la entregó a Moshe, o sea, o sea, ah, y entonces, y bueno, yo lo capté de Moshe, ¿a quién le llega primero ese concepto? A Moshe. ¿A quién le llegó primero? A Moshe Rabenu, a Moshe Rabenu, Moshe me lo reveló, ¿a Moshe? Sí. O sea, ¿quién captó que Dios creó todo de la nada? Moshe Rabenu. Ah, esperen, ¿se acuerdan que dije que el intelecto llegó al límite? ¿Hay algo por encima del intelecto? A ser. A ser es el ser máximo, no, no, si hay, si hay un nivel por encima del intelectual para captar cosas, exacto, esa fue la estructura. ¿Hay un nivel para captar por encima del intelecto? Sí, la, la profecía, la profecía es el máximo nivel de captación, ¿todos son profetas? No, solo hay algunos que son profetas. Ahora, ¿cómo vino la revelación que Dios creó todo de la nada? En profecía. En profecía, ahí está, o sea, la respuesta vino en profecía, si vos me decís, a nivel lógica yo podría pensar, pensar, pensar y podía pensar así y podía pensar así, tenés razón, yo diría, es más lógico pensar que sí, seguro, de la creación nada, pero ¿tendría una prueba contundente? No, ahora, ¿cuál es la prueba contundente? Acá va la respuesta, esta es la respuesta, esta es la respuesta verdadera, sin mentir a nadie, ¿entendieron? La respuesta verdadera es porque esto Dios se lo reveló a Moshe Rabenu cuando le dijo Pérez Gid, para el hoy me te llaman verdad, ¿eh? Y podemos decir que Abraham Avinu también lo captó, Abraham Avinu captó que Dios era el creador de todo, o sea, Abraham Avinu ¿cómo lo captó? No por el nivel intelectual nada más, por el nivel profético, ¿entendieron? O sea, que ¿cómo podría llegar a una captación 100% de que el mundo fue creado de nada? El nivel de profecía. Ahora, ¿qué te contestaría Aristóteles a esto? Aristóteles dice, ah, bueno, vos lo decís porque vos decís que es profecía, pero a mí cómo me convencés de la profecía, ¿entendieron? Acá va lo interesante que Ramón dice Moreno-Bujín. En este punto, si Aristóteles iría hasta el final, miren lo que dice, dice, los griegos, los filósofos griegos creían, presta atención, en una revelación profética. Creen que existe, no va a ser exacto como decimos, nosotros, existe lo que se llama captar en un nivel superior el nivel profético. No, no, ellos dicen, no, ellos dicen, existe la profecía, o sea, existe captar, existe captar, captar, más allá del intelecto. Ah, Aristóteles, vos reconocés que existe la profecía, la verdad que sí, te dice. Bueno, ¿te decimos por qué nosotros judíos creemos en eso? Porque Dios se lo reveló a nuestros profetas. Ahora, claro, Aristóteles, lo que no le puede, él va a decir, ¿y cómo sé que tu profeta es profeta? ¿Entendido? Hasta el final, ese es el punto. Pero, si los filósofos reconocen que existe la profecía, entonces, o sea, los filósofos también reconocen, primero, uno, Aristóteles sabe que él no demostró que el mundo es eterno, ¿eh? Aristóteles sabe que él no lo demostró, Aristóteles dice, me parece, Aristóteles no es tonto, él sabe que no lo demostró, ¿está bien o no? Entonces, y nosotros también sabemos que no tenemos una prueba 100%, porque es imposible traer una prueba 100% lógica. Pero después de la prueba 100% lógica viene la de la profecía. Obvio que para eso tenés que ser profeta. Y Dios en profecía se te puede revelar. Ahora, ¿Aristóteles reconocería que existe la profecía? Aristóteles reconoce que existe la profecía. ¿Está bien? Entonces, entonces dice Rambas, ¿ves? A nivel metodológico, a nivel método, ¿esta es la manera de demostrarlo? Y él podría reconocerlo. Cuando digo Aristóteles me meto todo el mundo científico que pensaría como él. ¿Entienden lo que quiere decir? O sea, en otras palabras, lo interesante fue que también Platón y también Aristóteles, también nosotros, obvio, creemos en la profecía, pero también los filósofos creen en la profecía. ¿Entendieron qué es profecía? No adivinar el futuro o tener poderes. Profecía es tener una revelación en un nivel superior al intelectual donde se te puede revelar la verdad. ¿Está bien? Y nosotros decimos, en ese sentido se revela y así es. Es verdad, acá viene el punto. ¿Cómo sabemos que Dios creó todo de la nada entonces? Porque está escrito en la Torah. Tienen razón. Porque está escrito en la Torah. O sea, ¿pero puedo traer pruebas? Puedo traer pruebas. ¿Puedo tener una prueba 100%? No. ¿Puedo tener 90% de pruebas? Sí. ¿Entendieron? Pero siempre se mantiene la antinomia, el límite. Y lo que más sentido común tiene, lo que más sentido común tiene es un principio, es una creación. Y a nivel científico dijimos que a Aristóteles les quedó, caducó. O sea, que nos quedaría la Torah más lo que dice Platón. ¿Entendieron? Sí. Ahora, la discusión, bueno. Ahora, ¿hasta acá está bien? Entonces ahora voy a contestar todas las preguntas, rápidamente. ¿Está bien? Sí. La pregunta de la, la pregunta teológica era esta. ¿Cómo puede ser que Dios haya decidido crear el mundo si en Dios no hay cambios? Dios primero no había mundo y ahora hay mundo. ¡Cambio en Dios! ¿Entendieron la pregunta? ¿Vieron? ¿Entendieron la pregunta de Aristóteles? La pregunta es pregunta, es teológica. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos que tener respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no hubo un cambio en su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad eterna de Dios siempre fue que en un momento se cree el universo. ¿Pero cómo fue un cambio? Pero no, yo le digo, yo le digo que tu pregunta no, no, él me pregunta y yo le digo, y él piensa que con su pregunta me hizo jaque mate. Yo le digo, no me hiciste jaque mate. ¿Entendiste lo que hice? ¿Eso contesté? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo sabe eso? No, no, yo no te contesto cómo sabe, yo sé, yo de eso porque la Torah dice que Dios creó el mundo, no, la Torah dice que Dios creó el mundo de la nada. Entonces Aristóteles diría, es imposible que Dios crea el mundo de la nada porque no hay cambios en Dios. Entonces yo le digo, no es imposible porque la voluntad eterna puede definir que haya cambios. ¿Entendiste? ¿Entendiste lo que le contesté? No, él no, él con su pregunta no me hizo jaque mate, eso es lo que hice. ¿Entendieron? Si la pregunta de él es absoluta, él gana, ¿no? Si es absoluto que Dios no puede tener cambios, es verdad. Entonces, y la creación del mundo sería un cambio en Dios, entonces tenés que decir absoluto que el mundo no es creado. Pero lo que estoy diciendo que eso no es absoluto. ¿Se entendió? Es filosófico. O sea, Dios y su voluntad es lo mismo, ¿no? Porque no hay dos. La voluntad, Dios, su unicidad, es lo mismo. Él siempre decidió que en algún momento se cree el mundo, entonces no es un cambio. ¿Entendieron? Sí. Segundo, ¿cuál es la pregunta de la razón? La razón pregunta, intelecto. ¿Cómo de la nada va a salir algo? No conocemos algo así. Yo no conozco que de la nada salga algo. La razón no lo entiende. Presten atención, La razón no lo entiende. Por lo tanto, no existe. ¿La conclusión fue verdadera? De nuevo. La razón no lo entiende. Por lo tanto, eso es lo que quieren decir, es imposible. No es imposible. No. Dijiste mal. Podés decir, la razón no lo entiende. Tenés razón. Por lo tanto, ¿eh? ¿Qué por lo tanto? Pará, pará. A ver qué me vas a decir. No existe. No es absoluto que no existe. No. Por lo tanto, no lo entiendo. No digas que no existe. ¿Entendieron? Es un error lógico. Es un error lógico. ¿Qué quiso decir? Que si no lo entiendo, no existe. ¿No? Hay cosas que existen y no las entendemos. No me digas que lo que no entendés no existe. Él está diciendo que todo lo que no se entiende no existe. Es falso eso. Es una afirmación falsa. ¿Entendieron? Sí. ¿Bien? Tiré abajo también a la pregunta de la razón. La pregunta teológica le contesté. A la pregunta de la razón le contesté también. No todo lo que no se entiende no existe. Hay cosas. Es verdad, yo no te dije que lo entiendo. Yo dije que entiendo cómo de la nada sale algo. Si acabamos de decir que es una antinomia. ¿Se acuerdan que dije que es una antinomia? Que es una antinomia. Algo imposible de definir. Entonces, obvio que no puedo de... Yo no dije que lo entienda. Pero existe. Yo sé que existe porque me lo revelaron en profecía. Y la profecía está por encima del intelecto. Eso me olvidé de decirles. Que todos están de acuerdo que la profecía está por encima del intelecto. Eso está de acuerdo, ¿no? No, hay algo más que es profundo. Que la profecía no puede contradecir al intelecto. Si el intelecto dice algo 100%, la profecía no puede decir diferente. ¿Me siguen? La profecía no puede decir diferente. Si hay algo intelectual 100%, la profecía no puede decir diferente. O sea, si uno más uno es dos, la profecía no puede decir tres. ¿Me siguieron? La profecía puede revelarte más cosas por encima del intelecto. No contradecir lo que el intelecto dice 100%. Es lógica pura. Bueno, ¿entendieron? Contesté lo de la ciencia. Lo de la razón. La cábala no me metí. Pero la cábala quiere entender cómo de Dios que es diferente a todo viene este mundo. Que a lo mejor es un tema a mí me parece impenetrable. A mí me parece que es un tema impenetrable. Porque no podés captar eso. Pero bueno, hay que... O sea, ¿qué hablan de la sefirot? Tratan de entender más o menos cómo funciona el mundo. Pero no se meten en Dios. Porque no puede meterte en Dios nunca. ¿Entienden lo que quiero decir que es impenetrable? Imposible. No queda la edad de la Tierra. La ciencia y la Torah. ¿Está bien? Bueno, para eso vamos a hacer... Pero que tuvieron un shibur hace poquito... Está bien. Está bien. No, igual le voy a dar tres respuestas más fáciles. Respuestas fáciles del tema. ¿Se entendió lo que fue muy profundo? ¿O se entendió? Espero. Bueno, salimos. Salimos adelante. Hasta aquí. Hasta aquí hoy entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!